Más de 500 personas acompañaron la representación que cada año se lleva a cabo del Viacrucis en la calzada de Fray Antonio de San Miguel, como parte de la conmemoración del Viernes Santo en Morelia. La escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo arrancó hacia el mediodía del Viernes 30 de Marzo, en las inmediaciones de la Fuente Las Tarascas. El recorrido de Nazareno con la cruz comprendió la calzada Fray Antonio de San Miguel, donde los devotos católicos y paseantes observaron la recreación de las penalidades que enfrentó Jesucristo, entre las que destacan los azotes y las tres caídas. Finalmente, la crucifixión se realizó en la Plaza Jardín Morelos, ante la mirada de más de 500 personas que presenciaron esta manifestación de fe y religiosidad, que se materializa desde hace más de 15 años en la zona. En la capital michoacana tiene lugar diferentes representaciones del Viacrucis durante el Viernes Santo, entre las que destacan las efectuadas por las poblaciones de la colonia Juárez y Guadalupe, todas de arraigada tradición y que permiten a los residentes y visitantes de Morelia vivir la fe en escenarios emblemáticos. Y como es el caso del Viacrucis en la calzada de San Diego, representativos de la capital del estado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.